Guardado en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao de enlación, un gitano falso escufón de palacio, al cagüe de noble que al oír los tíos recogió sus capas y se pegó el pilo. Se acabó el jaleo y el racionamiento, le lleno el bolsillo que montó este invento, en donde el palo lloró cantando. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti mi cama es sancar. Ay mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un mal ojillo de esclavidad. Mil veces le pide, y mil veces que no le, de compartir sueños, cama y macarrones. Muy nerviosa, pura, molona, carita gitana, como hacer buen vinón de una cepa y nana. Y curro se muere de los labios y caña, pues ni zola mili, por no dar la talla. Y quien caña o droga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal villo. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti mi cama es sancar. Ay mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un mal ojillo de esclavidad. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar.